La SNAV y TAT lleva 37.161 viviendas administradas a mayo de 2018. Asunción, esta mañana se llevó adelante el primer encuentro entre la ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, SNAV y TAT, Soledad Núñez y el equipo de transición del gobierno electo, en las oficinas de la institución, en la oportunidad, la ministra presentó un breve informe sobre su gestión al frente de la institución y los principales desafíos que dejará para el próximo gobierno. Núñez explicó que tiene un espíritu de apertura y cooperación para que este proceso de transición fluya sin contratiempos. Añadió que luego de esta primera reunión vendrán otros espacios en los que se proporcionarán informes y documentos sobre la gestión desarrollada en estos últimos años. Por su parte, Dani Durán, designado por el gobierno electo para ocupar la titularidad, manifestó que tras este primer contacto puede «decir con certeza que encuentra la casa ordenada». La SNAV y TAT lleva 37.161 viviendas administradas a mayo de 2018. De estas, 27.176 se encuentran culminadas, otras 7.984 en ejecución, 2001 están en proceso de inicio y licitatorio. Punta a finalizar este periodo de gobierno con 30.000 edificaciones culminadas por esta gestión y dejar otras 7.000 en ejecución para la siguiente administración. Comentarios Ministra Soledad Núñez SNAV y TAT 2018-07-13 Lina Benítez